Profesor. Hola. ¿Se me oye bien? Bueno, pues, hola, buenas tardes. Me los agradezco que me haya invitado a participar en esta ponencia. Como muchos de ustedes sabrán, yo hace años que me dedico a estudiar el problema de la disponibilidad de recursos energéticos y la transición energética desde un punto de vista más global de política energética. Teniendo en cuenta lo escaso del tiempo de la intervención, pues, lo que haré simplemente será tratar sombramente un par de aspectos que yo creo que son de su general interés. Y, bueno, sin más dilación, les vengo a explicar un problema que muchos de ustedes ya conocen, que es la llegada al fin del petróleo barato y cómo se está manifestando ya en estos días. Hace unas semanas, Repsol anunció su nuevo plan estratégico para este lustro. Del año 2021 al 2025. Y una cosa que destaca, por ejemplo, en esta noticia, es que Repsol va a destinar 150 millones de dólares al año para la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Esta cantidad, que puede parecer muy grande, es la décima parte de lo que invertía en el año 2014. Repsol, desde el año 2014 hasta ahora, ha ido disminuyendo progresivamente la cantidad de dinero que destina a buscar nuevos yacimientos de petróleo y ponernos en explotación. Y esto no es algo único de Repsol, sino que es un fenómeno que se está dando a escala global las grandes compañías petroleras habían multiplicado por tres su esfuerzo en el segmento upstream, búsqueda y puesta en explotación de los yacimientos desde el año 98 hasta el 2014, para conseguir incrementar solamente un 26% la producción de petróleo. Y desde el año 2014 lo que ha pasado es que ha habido un proceso de reducción con algunas subidas y bajadas que actualmente se cifran el 60%. Están gastando un 60% menos en el año 2014. Y eso cuando las fuentes de hidrocarburos líquidos que se están explotando hoy en día son más difíciles y más caras de extraer que las que se explotaban hace, digamos, 30 años. Podríamos pensar que es porque les ha entrado un alto grado de conciencia ecológica, pero yo creo que la razón de fondo va relacionada con este informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que en julio del año 2014 informaba que se estaba produciendo un desfase operativo muy grande en las compañías de petróleo y de gas y del mundo. En esta gráfica lo que vemos son los ingresos por operaciones, la línea verde y los gastos en operaciones. La línea azul de las 127 compañías más grandes de petróleo y de gas del mundo, incluyendo públicas y privadas, nacionales e internacionales. Y como pueden ver, consistentemente del año 2012 al año 2014, estas compañías estaban perdiendo dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Y eso se produce en un momento en el cual el precio del petróleo, el precio medio del petróleo, está en valores históricamente altos, incluso teniendo en cuenta la inflación. Hubo un pico de precios superior en el año 2008, pero fue un pico. Pero si miramos el precio medio, es el periodo de la historia en el que el petróleo ha sido lo más caro. ¿Qué sucede, por tanto? Que cuando el petróleo ha sido lo más caro, estas compañías estaban perdiendo dinero. Se sabe, además, que hay un precio máximo que puede tolerar la economía sin entrar en recesión. El profesor James Hamilton, en una comparecencia que hizo delante del Congreso de los Estados Unidos en el año 2010, informó que, de acuerdo con sus estudios, el precio máximo de la energía puede representar el 10% del PIB a su pena de que su país entre en recesión. Y si hablamos específicamente del petróleo, puede representar la factura petrolífera el 5,5% del PIB. Eso, traducido a dólares por barril, se encuentra en este entorno de los 110-120 dólares. Este es el precio máximo que puede tolerar una economía antes de entrar en recesión. La Agencia Internacional de la Energía, voy muy rápido porque no os puedo explicar todos los detalles, que generalmente estaba con, digamos, una visión muy optimista. No olviden que la Agencia Internacional de la Energía es una agencia de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que incluye a los países más industrializados del mundo, España entre ellos, y que la asesora en materia de política energética, desde hace algunos años está avisando que hay algo que no va bien en el mercado de petróleo. Y ya en el año 2018, en su informe anual, nos avisa de que probablemente se van a producir diversos picos de precio de petróleo de aquí al 2025. Y, en particular, ellos consideran que se podría llegar a producir un desfase de 34 millones de barriles diarios sobre una demanda de 100, o sea, que es un 34% de desfase, en el año 2025, que esto no está nada lejos en el tiempo, con respecto al escenario de consumo que estaba previsto. Bien, es cierto que en el propio informe contemplan que, si se produce una serie de mejoras en inversiones, y el fracking multiplica su auto por tres, se podría compensar este déficit y, en vez de ser del 34%, sería un 13%, que también sería bastante malo, bastante peligroso. Y esto es como ellos veían que podría ser la evolución de la producción de petróleo respecto a la demanda en dos escenarios posibles, en una política de no inversión por parte de las compañías petroleras. Como ven, un descenso muy rápido porque la mayoría de los yacimientos de petróleo y de otros hidrocarburos del mundo ya están en un estado de franco agotamiento y, si no se ponen nuevos en exploración y en explotación, pues, lógicamente, el declive va a ser bastante rápido. En el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, hacen una cosa que no había hecho nunca, que nos presentan cuatro escenarios en función de cuál será el ritmo de inversión por parte de las compañías petroleras. La línea marrón más clara corresponde a lo que pasaría si no hubiera nuevas inversiones. La línea marrón un poco más oscura, cuál sería el suministro si solamente se invirtiera en mantener y emplear los campos ya existentes. La parte verde, la franja verde, correspondería en el escenario de desarrollo sostenible y la franja azul, la de políticas anunciadas. Teniendo en cuenta la situación de inversión que tenemos en este momento, hoy a 2021, y teniendo en cuenta de dónde venimos y que ya se observa un declive inicial de la producción de petróleo, por desgracia, el escenario que se parece más al que estamos siguiendo si no se produce un cambio radical es el de la línea clara, que implica un descenso de la producción de petróleo de hasta el 50% de aquí al 2025. Además, el fracking, pues, básicamente ya está en una situación de bancarrota generalizada. Es cierto que en los últimos meses hemos visto un repunte de la inversión en el fracking porque los diferenciales con los tipos de interés favorecen que se hayan reabierto algunas explotaciones. Pero si ustedes miran el acumulado de las quiebras en el sector durante los últimos años, y esto empieza mucho antes de la COVID, es ya de 300.000 millones de dólares. Disculpe, ¿puede quitarse, si ese es su deseo, la mascarilla, si eso le facilita...? Ah, no, bueno, no. Se ve yo mejor si me la quito. No, no, no. Ah, no. Para compensar las caídas que vienen, las renovables deberían de crecer a un ritmo por encima del 10% anual durante los 20 años, simplemente para compensar la caída asociada a la caída de producción del petróleo, del carbón, que parece que también ha empezado su declive, y del uranio, que parece que también ha empezado su declive. El gas es el único que todavía no, pero esperamos que entre en declive en los próximos 10 años. Simplemente para compensar las caídas que vienen, las renovables tendrían que crecer a un ritmo muy rápido, del 10% anual durante los próximos 20 años. El problema es que las energías renovables, y esto es una cosa que realmente se discute, tiene limitaciones, y algunas de las cuales son, por ejemplo, que tiene una cantidad máxima de energía que se puede extraer de los flujos que tiene el planeta Tierra, tiene una tasa de retorno energética que no siempre es suficiente para poder mantener una sociedad estructurada alrededor de ellas, tiene una dependencia de las energías fósiles, tiene una rentabilidad económica que no siempre es adecuada, y además están orientadas a la electrificación y no siempre la electrificación es lo que necesitamos. No voy a entretenerme con todo esto, porque sería muy prolijo, pero basta decir que aquí hay cierta disparidad entre los diversos autores que han estudiado el problema, el potencial máximo renovable que se puede extraer de los flujos renovables del planeta Tierra. Incluso en mi grupo hicimos un artículo con Antonio García Olivares en el año 2012 que planteábamos una posibilidad de cubrir todo con tecnologías existentes, pero posteriormente se introdujo una nueva aproximación que tenía en cuenta límites que impone básicamente la física de los flujos en el planeta Tierra, y que aquí lo que viene a decirnos es que al final el flujo máximo de energía que se puede llegar a aprovechar por razones técnicas y por razones termodinámicas es alrededor del 40% de toda la energía que se está consumiendo hoy en día teniendo en cuenta todas las fuentes de energía. Como digo, esto es una cuestión abierta, es una cuestión todavía en debate, pero parece ser que efectivamente hay ciertos límites a la cantidad de energía que se puede extraer de los flujos renovables. Por otra parte, evidentemente, todas las instalaciones de energía renovables tienen una dependencia actualmente de los combustibles fósiles. No estoy aquí hablando de su huella de carbono, estoy hablando de que se necesitan tener medios que funcionan con combustibles fósiles para su instalación y mantenimiento. Incluso los huertos solares, que son los que menos necesitan, también recitan de ciertos trabajos previos de preparación que en el caso de que empiecen a escasear los combustibles fósiles tendríamos problemas para poderlos hacer. Aparte, tenemos el problema de la electrificación. Todos los sistemas renovables que estamos hablando, bueno, que diría el tema de la biomasa y los biocombustibles, están orientados a la producción de electricidad. Y esto plantea dos problemas. Uno, que además creo que ya se ha comentado varias veces por los comparecientes anteriores, es que la electricidad supone un poquito más del 20% de toda energía final consumida en España, entre el 21 y el 23%, depende del año. Esto, además, es similar a lo que pasa con otros países industrializados. Y luego, en España, además, estamos hablando de mercado eléctrico saturado. En España tenemos 108 gigavatios de potencia eléctrica instalada. El consumo máximo se consiguió en julio del año 2008, que se llevó a un momento determinado a 45 gigavatios de consumo. Y en aquella época, el consumo medio equivalente a todo el consumo sería de unos 32 gigavatios y la actualidad es de 30 y sigue cayendo. Tenemos un problema de que tenemos más capacidad de la que realmente es necesaria. Por supuesto, tiene que haber cierta redundancia, porque no todos los sistemas funcionan al mismo tiempo, ya sea en el factor de planta y demás, pero en el de redundancia que tenemos seguramente es más que sobrado para realmente abastecer lo que realmente se está consumiendo. Y lo que tendríamos que plantearnos más bien es cómo podemos consumir este exceso de energía eléctrica que estamos produciendo, que realmente no sabemos cómo, hacerlo de una manera rentable. Y esto nos lleva a la cuestión del hidrógeno. La idea que ha recibido un impulso recientemente es el tema del hidrógeno verde. Estuve el otro día, asistí a una conferencia del Club de Roma justamente sobre el tema del hidrógeno y uno de los ponentes, en un arranque de sinceridad, comentó, hace 20 años intentamos imponer la idea del hidrógeno y tal, y bueno, en aquel montón se pudo conseguir. Hace 10 años lo intentamos otra vez y no se pudo conseguir. Y ahora esperamos que la tercera sea la vencida. Hay un problema, hay cuestiones técnicas que ustedes ya conocen porque ya se han hablado de ellas. Es los problemas que tenemos con el hidrógeno es que el rendimiento depende del uso. Pues estamos pensando, por ejemplo, en pilastro combustible el rendimiento puede ser 20% o menos teniendo en cuenta todos los procesos de transformación y las pérdidas intermedias. Si se utiliza para calor de alta temperatura podríamos llegar a un rendimiento del 50%. Y un impacto ambiental que tampoco se puede especiar si usa agua dulce porque está escasa, si usa agua salada porque el proceso de separación, de disociación de la molécula de agua también se liberaría cloro, que es un gas venoso y sosa cáustica en el agua, que es, como su propio nombre indica, una sustancia corrosiva. Y además, bueno, tenemos una molécula muy pequeña que tiene alta fugacidad, que fragiliza las conducciones de acero al carbono porque forma hidruros y que además su manipulación en general es difícil, tiene que almacenar salta presión para tener una densidad energética en volumen decente, lo que implica además que hay que reducir la temperatura previamente bastante, etcétera, etcétera. Sin embargo, el hidrógeno y por hoy es la única opción que hay para mantener los vehículos pesados en la próxima década. Entonces, apostamos por el hidrógeno verde porque es una solución que está orientada a mantenimiento del actual modelo industrial y particularmente, pues, todos los camiones que están en marcha ahora mismo en la Unión Europea. Es que si no es con hidrógeno, no va a poder ser otra cosa teniendo en cuenta que la producción de diésel ya está en caída desde el año 2015. Nos enfrentamos los próximos años a un escenario bastante complicado y todo el escenario que partimos de la COVID-19 se va a ver agravado por la debilidad estructural del sector de la energía. Debido a la política, como les he explicado, seguida por las compañías petrolíferas durante los últimos diez años, que haya un escenario de desabastecimiento de petróleo en mayor o menor medida durante el próximo lustro es, por desgracia, probable y aquí se requerirá la intervención de los Estados para paliar los posibles efectos que se puedan producir. En todo caso, la transición renovable no será ni sencilla ni brata ni rápida. No tenemos tanta cantidad de energía como muchas veces decimos que tenemos. Necesitamos materiales que vienen de fuera cuyo abastecimiento se va a haber comprometido por la falta de petróleo y un sinnúmero de otras cuestiones que merecería la pena analizar con un poco de cuidado. No habrá una solución única. Por supuesto, la adaptación a este proceso de descenso energético, porque esta, señoría, es la situación en la que vamos a una caída, la disponibilidad total de energía, implicará un colás de diferentes soluciones parciales y cambios sociales y organizativos profundos. Y yendo más al caso de España, se ve que vamos a una situación bastante complicada, sobre todo para dos sectores, uno es el del turismo y otro es el de la automoción. Los dos afectados por la falta de disponibilidad, ahora mismo, la que se va a producir en los próximos años de petróleo y lo que va a afectar al transporte y también, pues, que la gente, lógicamente, se va a plantear si le vale la pena comprar un coche. Se requieren medidas urgentes que se basen acuerdos amplios entre las administraciones y los agentes económicos. Estas medidas tampoco me las he inventado yo. Estas son cosas que se están discutiendo, por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos, sobre cómo abordar este problema que se está planteando. Hay que racionalizar el transporte, hay que intentar, básicamente, disminuir las redes logísticas para que no haga falta transportar tantas materias de un lado a otro. Hay que relocalizar la actividad, todo lo que sea posible. Si la abundancia de petróleo barato favoreció la globalización, la ausencia de petróleo barato y abundante va a favorecer un proceso de relocalización, tanto si queremos como si no. Y, además, convendría tener planes de contingencia delante de posibles interrupciones en el suministro, porque es una cosa para la que no estamos preparados y puede producirse interrupciones de suministro de todo, no solo de petróleo, sino de todas las mercancías que se transportan con el petróleo y las que se derivan de él. Desgraciadamente, no tenemos ninguna intención de abordar los problemas desde la base, que es básicamente que tenemos un modelo de sociedad que es esta activista y basado en el crecimiento económico, de la ultranza y ya se están planteando algunos retos bastante importantes, el comentario del diésel, ahora les comentaré el de los plásticos y algunos que se van a vislumbrar en el futuro próximo, la caída rápida de la producción de hidrocarburos, pero todas las soluciones que estamos intentando proponer se basan en análisis parciales de ciertos sectores que, bueno, que ellos, lógicamente, conocen su sector y conocen lo que ellos pensan hacer y no ven el cuadro global de los problemas que puede haber para mantener esta matriz industrial inalterada. Desgraciadamente, si nosotros pensamos que no va a haber problemas de suministro, si pensamos que todo va a poderse hacer exactamente igual que ahora, si pensamos que el acero va a seguir llegando de fuera para que nosotros lo podamos consumir y el litio y el cobalto y el cobre de las minas de Chile que ya están de clive, pues, bueno, nos podemos encontrar con una situación bastante complicada que eventualmente podría llevarnos a un colapso de la sociedad. Además, muchas de estas soluciones que se están proponiendo tienen impactos ambientales que son significativos. Y es importante abordarlos también. Evidentemente, habrá que tomar decisiones de qué es lo que se hace y lo que no, buscando cuál es el mayor beneficio social. Pero si se minimizan los problemas ambientales, podemos llegar a un problema de agravar la degradación ambiental que ya estamos sufriendo a nivel planetario que incluye el cambio climático e incluye muchos otros factores. Hace falta un cambio radical, en mi opinión, del discurso, pasando de este posibilismo tecno-optimista y se lo dice una persona que tiene una formación técnica. Yo soy físico y matemático, físico-teórico, trabajo con ingenieros, hago proyectos para la Agencia Espacial Europea. Tengo un buen conocimiento técnico de lo que se puede y lo que se puede hacer. Evidentemente, no lo conozco todo, pero no soy una persona que no soy un outsider. Y a veces se hacen unas formulaciones que se basan en un optimismo que no está refrendado por la capacidad real. Obviamente, puede haber desarrollos en el futuro y bienvenidos, desarrollos que nos ayuden a hacer frente a esta situación, pero partiendo de donde estamos, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque ahora mismo tenemos que hacer frente a problemas muy graves en los próximos años y no contamos con todos los medios que a veces se dice contar. Tenemos que ir hacia apuestas por cosas más realistas, sobre todo teniendo en cuenta los escasos plazos de tiempo que nos han quedado después de tantos años. Les quería hacer un pequeño comentario sobre la escasez que viene. Esto es una cosa que a mí me hizo gracia. Yo a veces tomo alguna Coca-Cola cero, es verdad. Y he visto que ha habido un cambio de diseño muy interesante en las latas de Coca-Cola. Hemos pasado de este diseño de la izquierda que es el más habitual a este otro diseño que además es poco elegible porque ponen letras negras sobre fondo rojo, un rojo además brillante que es un diseño realmente muy malo porque es prácticamente ilegible lo que está allí. Este cambio de diseño es bastante interesante porque lo que hacen es una sustitución de los pigmentos. En este momento están escaseando ciertos pigmentos en el mercado. No sé si se lo saben. Hay un problema en el mercado de los plásticos que por lo menos se remonta al 2017 con algunos problemas de producción de nylon y que se ha ido extendiendo al resto de las materias que se derivan del petróleo porque claro si el petróleo convencional que es el petróleo que es de más fácil uso y más de donde traemos más materias primas está empezando a escasear pues ahora está empezando a afectar a todo a todo el resto de los plásticos y pigmentos que estamos usando. Esto es un ejemplo de adaptación del mercado a una situación de escasez sobrevenida. Lo que pasa es que es un planteamiento coyuntural se basa en la idea de que este problema es temporal y va a pasar cuando el problema más probablemente es un problema estructural es un problema permanente. Tenemos que hacer frente a esto y además no solo es un tema de pigmentos de que escasean ciertos colores de negro y de rojo está en un problema de que ya también está empezando a escasear por resinas epoxi o otros tipos de plástico que son muy utilizados por la industria de la comunidad valenciana ahora mismo hay una gran preocupación por el encarecimiento de las materias primas y en particular en el sector de la juguetería del calzado porque están viendo que hay problemas para abastecerse de ciertas materias plásticas que está utilizando. Añádele a esto a la escasez creciente de microchips que se está produciendo que tiene muchos factores añadidos ahí es multifactorial no solamente es un problema energético pero también también tiene una componente energética y otra componente ambiental y luego por supuesto unas cuantas componentes geopolíticas. Combinen todo eso y piensen que a lo mejor en los modelos de transición que estamos planteando estamos partiendo la base de que vamos a disponer de una gran cantidad de materiales que vienen de fuera y nosotros hemos garantizado que eso se vaya a poder mantener en los años que vienen sobre todo si las redes de suministro global están afectadas por un problema de escasez relativamente rápida de petróleo. Y bueno por el tiempo que tengo básicamente esto es todo. Gracias.